Este es un 2012 Audi Q5. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.2 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen un techo corredizo panerómica, radio del satélite sin comerciales, un cabo de aluminio, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de filtración de aire, dirección de piñón y cremallera con asistencia sensible a la velocidad, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.